¿Quién es Simón de Sirene? Es mencionado solo en tres de los cuatro evangelios como el hombre que fue obligado por los soldados romanos a llevar la cruz de Jesús fuera de Jerusalén. Era el padre de Alejandro y Rufus según Marcos capítulo 15. La Biblia dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mientras caminaban, encontraron a un hombre llamado Simón de Sirene a quien obligaron que llevase la cruz. Sirene estaba situada en el norte de África, lo que en la actualidad es Libia. Es probable que Simón de Sirene no haya comprendido en su totalidad quién era Jesús, pero indudablemente pudo reconocer que Jesús no era un hombre común.